Hola a todos, aquí Tierra y en un nuevo vídeo de Smash Bros. Ultimate y en este caso vamos a hablar de Akira, un personaje de Virtua Fighter que bueno, ya se anunció en el Smash Bros. Direct de noviembre, en el de hace unos días en el que se decía que, bueno, este personaje iba a ser un ayudante, perdonad si he tenido un lapsus porque no sé ahora mismo si ocurrió el Direct en noviembre, en octubre, creo que ha sido en noviembre ya hay buenos días bastante atareado con mil cosas de ya no sé en qué época vivo pero bueno, Akira, un personaje de Virtua Fighter, llegará como ayudante a Smash Bros. Ultimate y bueno, viene con los gráficos originales, el gráfico este poligonal tan peculiar que mola mola porque al ser un ayudante que va a estar en pantalla poco tiempo, pues ya de paso o sea, si fuera un personaje jugable, obviamente vendría con un modelo súper detallado, súper nuevo pero al ser un ayudante, pues se puede permitir el lujo de hacerlo con unos gráficos más o menos antiguos, ¿no? así poligonales porque da esa gracieta si Ryu o Ken no hubieran sido luchadores, si fueran ayudantes seguramente habrían llegado con algún... hombre, al estar el Street Fighter 4, el 5 y tal, a lo mejor, sí pero vamos, ya me entendéis que si son personajes clásicos así al ser ayudantes, pues invita más a que tengan sus gráficos originales y bueno, dice que tiene un ataque muy propio de él, llamado el Tetsu Zankou yo de Virtua Fighter no sé mucho, ¿vale? aquí lo reconozco, no voy a hacerme el inteligente pero bueno, algo que me interesa, dice que el lanzamiento frontal de Bayonetta está basado en este ataque Tetsu Zankou o sea que ese ataque de Bayonetta está un poco inspirado en este... en lo que viene a ser este personaje, el ataque de este personaje porque tengo entendido que Akira, pues bueno, Virtua Fighter también obviamente viene de SEGA, ¿no? de lo que es el universo SEGUERO y como Bayonetta también forma parte, es una IP que nace de SEGA pues bueno, ahí puedes nacer esa relación, ¿no? y bueno, es una cosa curiosa, ¿no? vamos a ver qué tal se desenvuelve este personaje en combate y poco más, eso es todo y hasta la próxima